¡Póngase en pie el acusado! Kempton Banton se le acusa de haber robado en la National Gallery el 21 de marzo de 1961 el retrato del duque de Wellington del artista Francisco de Goya. No es muy bueno, ¿verdad? Estamos convencidos de que el Goya ha sido robado por una banda internacional altamente profesional. ¡Cuidado con los padres! Seguramente un militar entrenado. ¿Estás bien? Es por la galleta. Hay un problema. ¿Cuál? Tu madre. ¿Puedo explicarlo? Estoy temblando. Es el shock. Sí, el shock de ver una obra maestra robada en mi armario. ¿Qué es lo que pide exactamente? 140.000 libras. ¿Para qué? Beneficencia. Dios santo. Vivo con un loco. Lucho contra la injusticia social. Soy como Robin Hood. ¡Eres idiota! Los contribuyentes pagamos el cuadro. Me harían miles de licencias a viudas y pensionistas. Para el bien común de la humanidad. ¿La humanidad? ¿Y qué pasa con los que tienes cerca? ¿Cuántos te van a caer? No lo sé. Diez años. Debiste decírmelo. Lo habríamos afrontado juntos. ¿Se casó joven? Tuve que casarme. ¿Y eso por qué? El amor. Él no es un ladrón. Tomó prestado el Goya para intentar hacer un poco de bien en este mundo. Continuó su campaña para pensionistas y veteranos de guerra. Cuando alguien se ve separado del resto de nosotros, este país se empequeñece más. Siempre he querido ayudar al prójimo y me he metido en líos. Pero tuve fe. No en Dios. En las personas. ¿Cómo se declara? No culpable. ¡Bien! Para los que desconocen el procedimiento, era una declaración, no el veredicto.